Dios es Luz Sus dos primeras expresiones manifestadas en la creación fueron el sonido, la palabra, el sagrado OM o AMEN y la luz, como está escrito en la Biblia. En el principio dijo Dios, haya luz. Paramahansa Yogananda ha dicho, detrás mismo de la oscuridad de los ojos cerrados en la meditación se encuentra ese brillo resplandeciente de Dios. Si pudieras ver a Dios ahora mismo, le verías como una masa de luz refulgente que inunda la totalidad del universo. Cuando cierro los ojos para entrar en el estado de éxtasis, todo se disuelve en esa gran luz. No es un producto de la imaginación, se trata, por el contrario, de la percepción de la única realidad de la existencia. Todo lo que se ve mientras uno se haya en ese estado sucederá. Esa es la prueba de la realidad de esa luz omnipresente que todo lo origina. Cuando comenzamos la meditación, es importante que nos sentemos en la postura correcta. La espina dorsal debe estar erguida y el mentón paralelo al suelo. Cerrar los ojos y elevar suavemente la mirada, sin forzar, hacia el entrecejo, el asiento de la concentración y del ojo espiritual o percepción divina. Ordene mentalmente a su cuerpo que permanezca inmóvil y relajado. Sienta conscientemente cómo se relaja el cuerpo. Deje de lado todos los pensamientos del mundo. Deseche todas las preocupaciones e inquietudes y sienta la paz en su interior. Visualizándose a sí mismo, rodeado de la luz omnipresente de Dios, empecemos con una oración. Por favor, repita después de mí. Oh luz resplandeciente, despierta mi corazón, despierta mi alma, alumbra mi oscuridad, desgarra el velo del silencio, y colma mi templo con tu gloria. Mientras continúa sentado, completamente inmóvil, en la postura de meditación, practiquemos un ejercicio de respiración, para ayudar a calmar el cuerpo y la mente. Manteniendo la mirada y la atención, enfocadas en el entrecejo, exhalar el aliento por la boca en una doble exhalación. Ahora, inhalar por las fosas nasales, tensando todo el cuerpo y apretando los puños. Retener brevemente. Luego, exhalar, expulsando el aliento por la boca en una doble exhalación. Y relajando todas las partes del cuerpo al mismo tiempo. Repitamos esto tres veces. Inhalar y tensar. Retener. Exhalar y relajar. Inhalar y tensar. Retener. Exhalar y relajar. Inhalar y tensar. Retener. Exhalar y relajar. Una última vez. Sin tensión. Inhalar. Retener. Exhalar y relajar completamente. Ahora, olvide la respiración. Déjela fluir naturalmente. Hacia adentro o hacia afuera. A su propio ritmo. Como en la respiración normal. Manteniendo fijas la mirada y la atención en el entrecejo, escuche el ejercicio de visualización que está usted a punto de oír y concéntrese en él. Para Mahansa Yogananda dijo. Mira una luz y cierra luego los ojos. Olvida la oscuridad que te rodea. Y contempla el color rojo brillante que aparece en el interior de tus párpados. Mira atentamente ese color rojo violeta. Medita sobre él. E imagina que se agranda cada vez más. Contempla el mar de luz violeta que brilla tenuemente a tu alrededor. Tú eres una ola de luz. Una onda de paz que flota en la superficie del mar. A continuación, observa cuidadosamente. Tú, la pequeña ola, te meces en un océano de luz. Tu minúscula vida forma parte de la vida que todo lo penetra. A medida que tu meditación se hace más profunda, tú, una pequeña ola superficial de paz, te vas convirtiendo en el profundo y vasto océano de la paz. Medita en este pensamiento. Soy una ola de paz. Siente la inmensidad que yace en el trasfondo mismo de tu conciencia. La ola debe sentir la vida del vasto océano que la sustenta. Repita mentalmente una y otra vez. Soy una ola de paz. Soy una ola de paz. Soy una ola de paz. Sintiendo el vasto océano de la paz de Dios debajo de su ola de paz. Ahora meditemos silenciosamente. Palabras de Paramahansa Yogananda Estoy sumergido en la luz eterna. Ella satura cada partícula de mi ser. Vivo en esa luz. El Espíritu Divino me colma por dentro y por fuera. Ahora practiquemos juntos una afirmación. Primero volumen normal, después más bajo, luego como en un susurro, y al final, mentalmente. Por favor, repita después de mí. Estoy sumergido en la luz eterna. Ella satura cada partícula de mi ser. Vivo en esa luz. El Espíritu Divino me colma por dentro y por fuera. Estoy sumergido en la luz eterna. Ella satura cada partícula de mi ser. Vivo en esa luz. El Espíritu Divino me colma por dentro y por fuera. Estoy sumergido en la luz eterna. Ella satura cada partícula de mi ser. Vivo en esa luz. El Espíritu Divino me colma por dentro y por fuera. Ahora repita la afirmación solo mentalmente y medita en silencio sobre esas palabras, profundizando cada vez más en su interior. Estoy sumergido en la luz eterna. Ella satura cada partícula de mi ser. Vivo en esa luz. El Espíritu Divino me colma por dentro y por fuera. El Espíritu Divino me colma por dentro. El Espíritu Divino me colma por dentro y por fuera. Gracias. Aum. Paz. Amén. Esperamos que haya disfrutado de esta meditación. Mantenga a lo largo del día la paz que ha logrado durante esta meditación. Le animamos a visitar de nuevo nuestras meditaciones guiadas y a que practique usted solo durante períodos más largos. Que su vida se llene con la luz y la dicha de la presencia de Dios.